¿Qué es el Marketing Automation? Es una de las áreas del marketing que hoy en día está más en boga y que requiere mayor número de profesionales y básicamente consiste en la utilización de unas plataformas tecnológicas para automatizar ciertas acciones, que realmente esas acciones lo que hacen es traducir procesos de negocio, procesos de adquisición, procesos de marketing de forma automática, de tal forma con el objetivo final que podamos rentabilizar al máximo nuestras campañas de captación, consiguiendo un retorno de la inversión. Lo que hacemos a los alumnos es plantearles un caso ficticio de una empresa con unas condiciones concretas que ellos tienen que resolver y lo que les pedimos es cómo hacen para conseguir gestionar leads, leads, prospects, que están llegando a través de una web de forma que puedan darles unos mensajes concretos y de forma que puedan autocualificarlos y conseguir unos leads cualificados a los que pueden mandar una oferta posteriormente. Todo esto, cómo pueden conseguir generar esas reglas y traducirlas a la herramienta. Lo primero que hay que hacer es identificar de todos los procesos que tengo en la empresa de negocio, de captación, de marketing, a cuáles son los más sencillos que puedo implementar de forma rápida, de tal forma que pueda estabilizarlos y a partir de ahí cuando tenga ya unas dinámicas que me están funcionando poder ir expandiendo cada vez más a procesos más complejos.